Víctor Peralta Víctor Peralta Recuerda que la vida es una y hay que continuar Por eso como un buen amigo te voy a aconsejar Sigue adelante Y sin mirar atrás Ya no te aferre a alguien que te haga sufrir y te trate mal Sigue adelante Y sin mirar atrás Ya no te aferre a nadie que te haga sufrir y te trate mal Y si tú lloras que sea de alegría Y si tú lloras que sea de alegría Que la vida es una como tú ninguna Que la vida es una como tú ninguna Padilla estilo Por más amor que haya Si te fallas No te quieres Riquirami Prométeme por más que sufra tú vas a continuar Más adelante Más adelante un nuevo amor Podrás encontrar Que te valore Y que te pueda amar Y que saques un tiempo que te haga feliz Y te sepa cuidar Que te valore Y que te pueda amar Y que te pueda amar Y que saques un tiempo que te haga feliz Y te sepa cuidar Recuerda que la vida es una y hay que continuar Por eso como un buen amigo te voy a aconsejar Sigue adelante Y sin mirar atrás Ya no te aferre a alguien que te haga sufrir Y te trate mal Sigue adelante Y sin mirar atrás Ya no te aferre a nadie que te haga sufrir Y te trate mal Y si tú lloras que sea de alegría Y si tú lloras que sea de alegría Que la vida es una como tú ninguna Que la vida es una como tú ninguna Busca la felicidad Que la vida es buena Hay que continuar Que la vida es buena Hay que continuar Que la vida es buena Y hay que continuar Y esto le gusta Y esto le gusta A Domingo Marte Y Carlos Tavares Música 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 Y Música 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 Gracias por ver el video.